En un mundo sin gobiernos, autoridades y leyes mucho desertaron, pero unos pocos decidieron mantenerse unidos. La autoridad. Después de casi un año, que ya es tener paciencia, es como para iniciar la misión, ¿vale? Era para más prorearlo, estábamos roleando. ¡Que siga, hombre! Hola, todos. Ante la dificultad de mantener la base operativa y la baja moral de los pocos o los dos leales, que es bien más difícil desertar y empezar una nueva vida que recuperar la antigua. Se tomó la decisión de regresar de nuevo a España por los propios medios. Así pues, por los pocos elementos operativos que daban la organización, lo organizaron todo para partir de nuevo a casa. ¿Esto eres profesor, tío? Sí, pero estoy leyendo en el móvil y me ha salido un mensaje. Ah, vale. Esto es de los que mandarle a los niños. Los que organizaron todo para partir de nuevo a casa a lo que quedase de ella. Durante el cambio se supo que en una pequeña base aérea todavía quedaba operativo un avión de transporte estadounidense que nos permitiría escapar con mayor facilidad. Ejecución. Tomar el aeródromo y apoderarnos del avión de transporte. Ejecución. Iniciaremos la marcha con una ruta directa hacia el aeródromo, donde lo asaltaremos. Para hacernos con el avión, la ruta debe ser trazada, evitando a toda costa acercarnos a la ciudad de Péchar. Eligencia. Algunos logareños y prisioneros nos confirmaron que el avión seguía en buen estado y que la ciudad estaba repleta de saqueadores bien armados. Logística. Disponemos de tres vehículos. Uro Van Tac, un RG31 y dos Pizarro. Dentro de los vehículos encontraremos munición y suministro médico. Iniciaciones, se establecen los indicativos y canales de los equipos de radio, canal de mando, canal 1, en radio 152. Y por unidades, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fostro, con canales correspondientes, canal 1, canal 2, canal 3, 4, 5 y 6. Y en la escuadra, bueno, aquí tenéis la distribución de escuadras, tenientes, sargentos, médicos, ingenieros, ametrador, asistente, tirador, contracarro, tres fusileros. Y en el Pizarro, comandante, artillero y conductor. Creo que eso ya lo sabíamos. Bravo. Yo ya pa' leer al final. Vale. Pues ahora al empezar, ¿vale? Hay una pequeña intro cutre, ¿vale? Pero es en plan para que vaya cargando todo y nadie se mueva. Intentad no darle, apartad la mano del teclado y el ratón, no le vayáis a disparar al compañero. Sobre todo. ¿Qué hay que hacer? Podéis seguir comiendo pipa. Voy a ver. ¿Vale, al final? ¿Qué hay que hacer? Ahora vamos a ver. Voy a ver. No sé qué necesito. Click. Está vanila. La dificultad. Adiós. Vamos a ver. Ya. 3, 2, 3. Se ha cacao vanila el juego. Adiós. Se cago en la leche. Primer reinicio. Advertido está vanila. ¿Qué pasa? Canal 3, ¿no, Kiron? Primer reinicio. No te preocupes, vamos a reiniciar. ¿Cómo vamos a reiniciar? Cabrón. Bueno. Es lo que pasa, hermano. ¿Cómo que primer reinicio? ¿Me salimos otra vez, o qué? Sí, sí, van a reiniciar. Gracias, mundo 2. Me cago en la leche. Sí. Oye, ¿cómo es? El control aquí de la radio. Lo otro es, ¿verdad? Jajajaja. Soltenes a la radio. ¡Toma! Toma. ¿Qué ha hecho? Creo que van a hacer un reinicio. ¡Toma! No- ¡Pues ríjate ese tío! Eh, eco. Menudo digita. Eh, Beri, ¿no has puesto eso? Eko. Pero, ahora has ta... Trai. Que todo el mundo se ponga en su sitio Y tiramos para delante del tirón ¿Qué pasa? Escuchas, ¿no? Vale, vale Tengo que ir hablando Gracias Tengo que ir a la carpeta Y borrarlos todos No, no, ¿qué dices, loco? En el launcher mod, los descargas Descargar todos Voy a iniciar Levar disco duro Y borrar la carpeta que pone Windows Os cambiaste ya Reseteo de fábrica Ahí Ocupar el médico 2 Star Vale, debe estar entrando Venga, en cuanto estéis todos Aguanta, que nos falta uno De la UNE1 ha caído En Congo, súbete a... Turi, ha caído Está hablando por teléfono Gracias Vale ¿Cómo te la ha liado el rato ahí? Hostia, ¿de dónde eres? ¿Argentina o por ahí? Dos sesenta y siete de ping No, de paterna Eso es lo más grande Tú leemos a otro, Edu O sea, hay también Tienes paterna en el campo Hay varias paternas por ahí perdidas Aquí, ahora, Edu Ocupar, en todo caso, el médico 2 Si no entra a Star ¿De paterna quién? Venga, Edu, lee el briefing Esa parte ya se grabó, ¿no? ¿Paterna o que juega en paterna? Naso, ¿puedes ir al médico 2? ¿Quién falta? Vale Y Fonfo, ponte a ametrallador ¿Entrá ahí Echo? Oye, estoy entrando Si entra a Star, pues que entre Fusil ¿El único que te salió que el Lack No está conectado por el team? ¿Está en el Pizarro solo o cómo? No, no, vienen Echo y Minigin conmigo Ah Es que bueno, el Pizarro es un transporte de tropas Supongo que más gente embarcará ¿Dónde era? Aquí ¡Pum! ¡Pum! A ver si salimos todos juntos En el mismo... Sí, estamos en el mismo sitio ¿Hiciste lo que te dije, no? ¿No te aparecían más mods? Descargaste y... Vale Esos que te cargó mods amadores Teóricamente falta una persona por entrar al server Voy a coger dos paquetes de pipas Porque vamos para ganar Ya estamos por el líder y demás Le damos tirando y hacemos un... Venga, sí, sí Rápido de 5 minutos Dale Que sea tú Ahora el lío con el Acre ¡Oh, madre de Dios! Oye, ¿cómo es la radio, tío? ¿Cómo se pone aquí? Windows Taca de Windows Para entrar al líder es venir delante de los Pizarro Estaré yo Y hacemos ahí un briefing rápido Los comandantes de los Pizarro también José, todos los líderes en principio aparecen ahí juntitos ya Los que no sepan manejar la radio es muy simple Control-Windows, vale, interacción propia de ACEN Buscáis la radio, la abrís Y arriba tiene una ruletilla Pues ponéis el canal que corresponda El botón izquierdo Zuma un canal con el derecho lo resta Se las hago más simple Control y la flecha hacia arriba Y suben de canal Ok Vale, Kirby Como te gusta romper el roleo, ¿eh? Viste Vaya, puto Venga En la vida real también Cuando tenés la radio encima Pintas control hacia arriba Todo el tema del mapa y... Te vas cagando en su puta madre Porque pesa un Kindle Pero no Eh, pero la... La cajada persona no la podes Tira la última banda de la frecuencia de radio en el mapa Let's go Uy, ya, ya, elito ¡Todo hielo, papi! ¡Todo hielo, papi! ¡Epa! Espero que ese no sea conductor de pizarra Ni de nada No, es artillero, no pasa nada El artillero y el comandante Imaginado No, no, no Hijo de... Si me ha dado tiempo a bajarme Todo lo que ya... Lo contento que estaba Ya me está empezando la resa Me está echando 7 kilos de hielo Con tanto hielo se va a guardar No, si el tema es que se lo ha bebido un trago Para que el hielo no se le derrita, ¿sabes? O sea, que... Cuando me digas, hijo Ya está patada, gorda Sí, dale pa'lante Esto se ha acabado ¿Qué es la puta bella, baila? ¡Cómalo! 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 ¡Tenemos dos puertas! ¡Tenemos dos puertas! ¡Vale! ¡Check! ¡ aiasuh! Quiro en por canal 3 ¡S-2, claro! ¡S-2, claro! ¡S-2, claro! ¡S-2, claro! Ya lo llevamos, vamos a ver... Sí, 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 pizarro. Oscar, ¿tienes plugin...? Tú estás al lado mío, ¿no? Sí. Sí, estoy al lado tuyo, eh... Estoy con volumen. Me salió el nombre, ahora no me sale nada. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, te oye. Eh... Trae. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Te extrae? Estoy aquí, pegado en el... Ah, vale, vale. ¿Y yo? ¿No salen los nombres de la gente? Mejor. Vale. Coño, pero todos iguales. No tengo ni idea de quién es quién, tío. Si nos metemos dentro del vehículo, tengo que pulsar. Y haremos ahorro. A ver, no he dicho... Ha dicho control... Ah, ahora sí sale. Eh... Radio... Canal... Canal 3, ¿no? ¿Cómo se habla con la radio aquí, tío? Con el bloque mayúsculas. Ah, sí, te estoy en canal en cuatro horas. ¿Me escucháis en Canal 3? Afirma. Ah, claro. Ah, claro. Ah... Es rara, es la radio esta, tío. Esto... A ver... Ah, claro. Que yo me entere cómo era esto. Hemos dicho control... Control y para arriba... Vale. Radio... Vale, vale. Antena... ¿Qué significará eso, tío? Alán, prueba de radio. Bueno... Eh... Yo... A ver, ¿qué llevamos? Bueno, sabéis que con el TAP y rueda de ratón, graduáis lo de gritar o susurrar, ¿vale? Ah, es cierto, de verdad, sí. Ahí está. Vale, sé que ahora estoy gritando, ¿no, Óscar? Yo estoy... Estoy en medio, yo. No, 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 yo... Yo ahora estoy gritando y ahora se me oye más frugite, ¿no? Estoy menos de medio todavía. Más que fuerte o claro, regula la distancia audible. Ah, vale. Que no sé si esa no viene... He puesto al mínimo. A uno que está junto al árbol, ya no... Ya no se escucha. Lo ponemos en medio. No, luego le subo, le ponemos molestras por ahí. No, no, no. ¿Dónde está el equipo 3? Vale, yo lo puse a un cuarto. Esto ya se escucha, ¿no? Yo lo puse a... Sí. Yo lo tengo aquí. Lo que pasa es que el sonido 3D... Porque ves, sale alguno así, ¿otras, no? Una ola. No se nota tanto el sonido 3D como en el TAP, ¿no? ¿O sí? Lo que pasa es que el sonido 3D... Cargatores... Hola. Hombre, se oye mal. Hola, 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 hola. Sí, dime, dime. ¿Qué tal, Edu? Vení aquí. Hola, 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 hola. ¿El equipo 3 dónde está? El equipo 3 está aquí. El problema lo tenía aquí, Oscar. Sí, 90 grados. Se ha agrupado medio aquí pero no sé. No se... No salgo. Todo el mundo aquí conmigo abrimos el mapa. El mapa, el mapa, el mapa. Está en el mapa Bastante claro lo que vamos a hacer Convoy, todo el equipo Cuando vayamos por carretera Vamos cuarto Con uno de los bantes Cuando sea contacto y todo eso Nos abriremos, bueno si contacto en las zonas abiertas Nos abriremos a la derecha Más a la derecha del convoy Se va a hacer una formación en escalón De lo que pone ahí Suponiendo que el contacto Está al frente Suponiendo que el contacto está al frente Nos abrimos Y nosotros ocupamos margen Suponiendo que el contacto está al frente Sin saber lo que es Y lo que nos pueda venir Demás nos va a ir viniendo de lo que es la ciudad Una pregunta técnica Personal cuando termines Digo, bueno Básicamente ya está Falta repartir un nuevo equipo Mira, ya es de día Antes estaba editando y se me ha quedado en pantalla Un call A Error B Error Generic Error Inexpresion ¿Eso se va a ir en algún momento? Ya me he confundido A las 6 y 25 Que buena pregunta Oye, acuérdalo de ponerlo Ah, para ver los nombres Depende de Oye, los nombres se quedan Si pulsas control mayúsculas Aparecen Eso es porque creo que inicié el juego con la opción de Porque estaba editado la última vez que entré con esto Show script errors Bueno, ahí tiene un problema Si es un bucle te sale Tapada la pantalla Necesito a alguien que se lleve a la mitad de este equipo nuestro Por la mano Por la mano Yo soy médico Ni a ti ni a Triberro Lo he pedido Yo no sé a quién lo pediste Es decir, hablaste, nadie contestó Ya, ya Si nadie se ofrece Yo lo puedo ver No pasa nada Voy de ingeniero Pero si hay otras personas que lo quieran, adelante Perfecto, pues te lleva Canal 3, ¿no? Somos bien, ¿no? Si somos canal 3 de la corte 3, ¿no, eh? Alto y hielo Hecho ¿No es un poco? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? ¿La radio de la CRI? ¿Cómo se ve? Control window Control window interactúa contigo mismo Y le das a abrir Vale, simplemente... Arriba en el vial de los canales Con los canales ¿Me da tiempo a reiniciar? No, ¿verdad? Está, da igual Puedo preguntarlo si quieres Puedo preguntarlo Prueba en tres Tito Se escucha, Tito Charlie Charlie Kiron, como quieran Venga, apoyado a usted Voy a reiniciar sin el script y arros Vale, aparte De todas maneras yo se los tengo y los mando a la Gichel Para la mano, pero tenemos un problema con uno excelente para iniciar Espera que van a tropear ya a los primeros Uh... Ok, ¿dónde? Kiron aquí Vale, pues yo hago el equipo Kiron se va a llevar... Kiron está un poco desconectado Sí, sí, pero... Voy anotándolo aquí, se lo digo cuando venga Kiron ¿A quién tenemos por aquí? Pues K Si le das a Control lo ves Tito Torro Control ese Y sale todo Médicos, Traivers, Oscar Sí, médico aquí Me pongo con Oscar Y así Son mochilas rojas Médicos Sí Hay un AP por aquí Traivers, Tito, Candau y Zorro 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 Se van con Kiron, entonces queda... Oscar Moe Galán Echo Hay que conocerse los nombres Vamos a ver, espera Dale, por favor, dale No, ya está Ya ni nadie más... Ok, sí, sí, falta uno Echo, Minigi y Tiru Están en el vehículo Ah, vale Van en vehículo Claro, vale Entonces, ¿quiénes quedamos? Moe, Oscar, Galán... Y Carl ¿Y? Yo Carl Carl No salen los nombres No hay nadie más de la UNE No salen los nombres No salen los nombres Te alejas y salen un poco Si te acercas y le das a control salen los nombres arriba Sí, correcto Vale Bueno, nosotros somos cuatro, ¿no? Y ellos son cinco Sí ¿Operamos en misma frecuencia? Sí, sí, canal 3, todo el mundo Vale Ok Moe Moe Calán, ¿qué es AT? El T, AT Cal, ¿qué es ametrallador? Ametrallador Sí Y Moe Moe, aparte del líder, que va a granadero Será, seguramente Sí, creo, creo que han dicho que el líder... Fusilero Teniente, que es el líder, radio larga y... Y el... Quirón entró de ingeniero, ¿no? Tito, no sé de qué entró Zorro No sé de qué entró Fusilero Fusilero Zorro entró de... Fusilero Vale Y Kandao entró de... Fusilero Fusilero Vale Aquí estoy mirando, cargadores tengo a 10 No No No... No No El equipo de Quirón Lo montáis en el RG El equipo de Quirón... El equipo de Quirón... Somos nosotros, ¿no? El equipo de Quirón Somos nosotros, ¿no? Somos nosotros, sí Ahí deberíamos poner un hombre Zorro y uno al pantal que queda a ver que somos nosotros a el trg hay gente ya tú eres galán con la 3 supongo si no vale aquí vamos nosotros me falta galán y oscar aquí en el pantal vamos al pantal vamos al lado va de paquete en el rg los que no entráis en el pantal ya estamos aquí y nosotros somos galán conduce vamos a ver si no me mareo embarcamos Oscar dentro espera galán dentro vale pues me he puesto delante no debería ir aquí vale que han dado dentro dime vas detrás tú muy si porque voy de artillero si queréis estoy de artillero no no que como era el comandante pensaba que quería ir aquí saliendo a la carretera es charlie un novanta y nos estamos moviendo hacia la carretera le cambiaron la pegatina al otro lado cuidado si va a pillar a alguien para para net no sé por aquí no cabe espera espera un momento espera un momento pégala no sé si si chico 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 al canal 3 estoy acercándome a la luz de los vehículos ok recibido a chico pues ya nos quedamos aquí no hay sitio en Perlm no hay sitio en Perlm ¿Hay artillero? ¿No hay nadie de artillero? No, está muy de artillero, pero bajo un momento Bueno, me escucháis por voz Bajo un momento para darle la asistencia ¿Quién está el equipo lo sigue llevando? Vamos a ver... Chalito Hay tren en el RG ¿En el pizarro o cabe en el pizarro? Creo que caben 6, ¿no? 7, 7 Pues bajáis del RG y os montáis en el pizarro ¿Con la UNE? Sí ¿Y quiénes somos? El equipo es... 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 Forro drivers, cutdown, tito, ciro 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 La paja y... Puedan un par de unidades en el... Unidad en el RG La paja y un monta y todo en el pizarro Copi El tío va agarrado ahí con el brazo Bajamos de RG y montamos en Pizarro Ok Aquí Charlie, informamos, abandonamos a RG Va a ir todo el equipo en el Pizarro Todo el equipo que no va en el Vanta Ve saliendo a carretera Hasta que salgamos del bosque vamos Voy, voy por tres Te digo que hables con el Pizarro y que nos recojan ¿Me rumbo de carretera? Vale, no hay microdart ¿Qué? ¿Rumbo de carretera? Es que no sé dónde hemos... No tienen GPS No GPS, control M, ¿no? No hay el microdart, pero hay control M El del juego, el original del juego A ver, yo creo que la carretera está para hacia atrás, ¿eh? No, la carretera está a la izquierda Porque estamos a norte y, desde aquí, estamos apuntando a sierra La carretera está a la izquierda Ahí, si te metes por los dos árboles, vas a dar la carretera Te paso GPS en el... No déjalo, déjalo Usa control M, usa control llamado 3 Contro el derecho Y Pizarro no está aquí Contro el derecho Copia, seguimos Charly interrogo por Canal 1 de mando Los vehículos no se reagrupan en la carretera Esta dirección, ¿no? No, hacia eco o hacia la derecha Tenemos que seguir hacia eco o hacia la derecha Pero espera, ¿qué pasa en el adelante? Quirón y Tito Vaya pie al lado del RG, ¿o cómo? Estamos en el RG, sí Vanza, vanza Tenemos que llegar al otro Vanza Y los pizarro ellos Porque se han montado el copo y en la marca del mapa Ah, vale, vale Ahí hay vehículos ya, sí Somos los últimos, ¿no? Ábrete a la izquierda No, los cuartos A ver Somos uno, dos, los terceros, ¿vale? Uno, dos, los cuartos Cuarto, entonces me abro derecha, entonces Salvo uno, dejarlo dos Bravo y Charly, los cuartos Ábrete Vale, sí Toma los quintos Que hay dos pizarros del andal Hay dos pizarros y dos ¿Quién es Alfa, Moy? ¿Alfa? Sí Alfa, el RG Pero, ¿qué clan es? ¿Quién es? Creo que también, la uno Eh, sí, creo que ACC ACC Bien, ¿quién es Bravo? ¿Quién es quién? Bravo Bravo, creo que es la... Me pregunta cuál es el pizarro dos, si el de la izquierda o el de la derecha Izquierda Y Rino y UNE Charly interrogando pizarro dos, el de la izquierda ¿Me lo confirmáis? Copiado Afirmativo pizarro dos, izquierda A ver cómo te doy yo aquí un rumbo Sería bueno poner la radio larga en altavoz Por si le pega un tiramo y saber instrucciones Yes Alfonso 79 DICE Hola, Oscar Recibido a Charlie Eh, esto no encuentro el altavoz Bueno, la orden es mantener el... Oscar Friar La formación durante todo el recorrido A no ser... O sea, perdón La formación en columna, en convoy ¿Somos los terceros, no? Somos los quintos Hay dos pizarros, dos coches El nuestro y luego el RG Los pizarros, los dos pizarros, dos coches, sí, vale No, negativo En caso de abrir a la derecha En el mapa Sí, en el mapa Según el mapa En realidad Los dos pizarros Bravo Nosotros El RG Y Alfa Quirón Alfonso 79 DICE Han Orden En la Esquadra J.J.J.J. Hay un problema Y ya ha contestado Quirón El traductor Este Macaroni Eh, Moe Según el mapa Somos los cuartos, eh Pizarro 1 Pizarro 2 Bravo y Charlie Nosotros somos Charlie Bravo tiene dos coches Ah, vale Jancho Es que hay un puntito pintado Es que no sé qué Jancho Es que soy un puntito pintado para Bravo Pero que te estoy diciendo yo Que soy tu mando Que somos los quintos Vale Pues el mapa Nos han pintado los dos puntitos De ahí En teoría Estamos todos en los pizarros Pero no he tenido confirmación por radio De que A la madre superior Así que supongo que sí Podemos salir ya Aquí se puede Oscar Friar Dice Lopius 1 Vez Loa Stoyd Verbanda Perro Raya Si se queda alguien en tierra Que avise por radio Cuando yo acabe de hablar Un, dos, tres Cuatro Y vamos Arranca, arranca Sí Vamos detrás del coche Es que me suelo marear un poquito ¿Sabes? Peño, pero dilo antes ¿Quieres que cambie más de porno? No, no, he dicho He dicho Si no me mareo Biotrafina Si no me mareo mucho No me ha entendido por el rol Lo dicho Si nos mandan que nos abramos Nosotros a la derecha A la derecha de los vehículos A la derecha A la derecha De solo vehículos Preguntita tonta Esto, el altao de esto ¿Cómo se pone? Eh, estoy interactuando contigo mismo ¿No te da opción de compartir radio? Radio, bajar auriculares Me parece que es bueno O compartir radio Hay opción también En la propia radio Pero compartir No sé si es que se escuche Pero compartir es que la cojo a otro Sí, creo que sí Bajar auriculares Me parece que es bueno ¿Qué huevo en Eturgruna tiene el tabón, no? No sé O esta no tiene No sé, no sé Esta no lo sé A ver, aquí hay radio de vehículo Pero no sé cómo se configura bien Eso te pone un Eh, ahí lleva un A ver, el del coche Lleva como se llama Acopla de la radio Un acople, sí Y dependiendo de la radio Llevo uno, llevo otro Porque, espera, yo tengo Mi radio es Pero tú no has de tener acceso a radio 3-4-3 La ha de tener el conductor Sí Y la ha de tener el... Yo tengo aquí acceso a una 103, ¿vale? Ese es el de la radio grande, sí A ver, usar Ahora Estos pizados Que ventaja nos sacó el primer pizarro Abrir ambos los vehículos Izquierda, derecha Derecha Pero no veo opción De ponerlo en altavoz tampoco Vigilar, chicos, que a mí no me da tiempo O no sé O no sé Bueno, ya comentaréis por aquí A ver qué tal se ve Si se ve transportado Si se ve mal Si se ve borroso Bueno, ya estamos llegando al aeropuerto Por ejemplo, ahí no vamos, ¿no? Pues... Estamos llegando a la primera parada La banderita Sí que sí No, es que no está... Es que han visto todos los marcadores en el S Sabemos dónde está el artillerio Y la idea Sí, bien Gracias, Alfonso La había oído vosotros en la radio O la oigo yo Yo solo Creo que la oí a tú solo Vale, bueno, bueno Échalo en el recibido La había oído Yo sí Porque me he conectado al oído Derecho en la radio del coche Ah, vale Alfonso, como es que no estás jugando aquí, coño Podías estar aquí Y dejar el scoop Vamos a la zona de parada Primera zona de parada Alfonso, 79 Dice ES2 Colpa Jaja Jaja Vale Al final de la carretera Ahora que siguen del resto Y ahora en la zona de parada Sí, pero vamos De momento Seguí al combo Y punto No tiene perdida Bueno Los pizarros estamos perdiendo A la derecha Vale, nos desplegamos a la derecha Desplegando a la derecha Oiga a la derecha Copiado el pie de Charlie Ábrete más a la derecha Más a la derecha Al final de la derecha Espera El control y Ahí está Abajo el asiento Vale Alfonso, 79 No he perdido No pasa nada Dice Para la izquierda Cuantos, Rhinos, Estates Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No sé Creo que íbamos por la... Estamos bien Que somos vehículos Estamos siete, Alfonso A ver, cuidado Tenta... Tenta somártelo por los árboles por aquí Con la cámara Alfonso, 79 Dice Para, para, para Se para mucho de los otros Vale, Charlie Para mando, interrogo Descrestamos por la zona de bosque Control Estamos a regruparnos más Repáginas, repáginas Subís y bajáis el asiento Vale, para ver mejor Por el cristal Vale, sigue avanzando por el bosque El aeropuerto está como... A... A nuestra izquierda A la... Intenta ir girando hacia la izquierda A la 10 Intenta ir girando hacia la izquierda Más, más, gira, más, gira Más a la izquierda No lo puedes Aquí Ahí se ve el aeropuerto ¿Lo ves? Sí ¿No es? Sí Está la cámara justo a la altura de los árboles Pues hay que avanzar un poquito Sí, avanza un pelín más Control la V página Baja la 7 Ahí, ya, ya, ya Para, para Me quería esconder yo también Ahí está el avión Ya está Vámonos derechos ¿Tú ves bien, Cala? ¿Ves bien para adelante? Por el cristal Sí, sí Veo la... Pulsa Control y AV página Y bajas el asiento Control, AV página Y repagina lo subes Ah, oh, mira me queda clavo en el... Me queda loca Vale Qué puta madre eso Bueno, qué buena cosa Estoy aquí agachándome yo para mirar Sí, sí Es para regular el asiento Para arriba y para abajo Por el momento no se ve por ahí... Que ibas con la cabeza agacha ¿Has recibido? Como mirando mal encarao, ¿no? Así con nosotros Haciendo... 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 Para motor Mantener aquí Debajo dejo artillero y eso Para motor ¿Quieres que desembarquemos o algo? No contestó, ya se bajaron Sí, para el motor, para el motor Para motor, para motor Si escuchamos Por lo menos si nos disparan Eso oye mucho el ruido adentro, ¿no? Porque está el JSRS puesto Pues sí, se oye llover Sí ¿Qué ha pasado a la ITV? Hasta el 2024 le vale Sí, carajo No sé cómo lo han hecho Por cuatro años Lo llevé el otro día Lo he limpiado Lo he desinfectado ¿Ves algo en el aeropuerto? No, no veo nada Veo la torre Que está vacía Un coche ahí blanco No sé si esté ocupado Nada, nos montamos en el avión Y nos vamos, ¿no? Claro Y se ocurrirá Esa es la idea Eso es entrar y ya está, ¿no? Ojo que no hay respawn, ¿eh? Que es una vida El que... ¿Verdad? Oye, al flanco derecho estoy viendo Los partidos de los mundos o el azor, ¿no? No Eh... Trinche, el bunker Aquí dentro no me encuentro muy seguro Eh... A ver, ¿me pongo de artillero? ¿Te pones tú? Para... Tú no... Le dirás a Alfonso si se ve ahí bien ¿Te mueve? La... La carátula que puse... Bueno... Fujarte, por esto de artillero me pongo yo porque... Ponte, ponte de artillero tú Alfonso O Alfonso Cal Y aquí un poco... Vale, son... Estas reaparecen vacías Tienes que poner... De modo... Black hot o white hot Que se ve... Ya, 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 ya Y verde, ¿no? Se escucha un huevo llover aquí en el coche, ¿no? Ahí no hay nada Se pusiste en panabrisas Arfonso 79 DICE Se ve todo bien SISED Tudubian Ahora no se... Ahora no se... Ahora no se ve... Ahora no se vea empagando Dentro de la raza, ahí está O con la fe o no Yo creo que se le ha olvidado Al ejército enemigo defender su país Bueno, aquí llevamos Granada No, igual viene... Algo activador o algo Y cuando estemos aproximando Retrás de la ciudad A saco pa' con coches Habrá... Habrá que defender... Habrá que saltar en el aeropuerto Y luego defenderlo Lo digo Joder, un hueviti Con ahí cadena dial Los gardenias Te aburre Ahora cuando empieza el jaleo Hostia, nos atacan 101 enemigos No, nos atacan aproximadamente 101 enemigos Dicen como que aproximadamente Sí, porque va uno delante Y aproximadamente unos 100 de atrás ¡Qué malo! Ostras, en el coche Si os hace falta Vale Hay un C90 Y de herramienta Hay cargadores 16 cargadores Sí, pero mío no hay Cuidado Mío no hay aquí Si te quedas sin balas Tienes un G36 con cargadores Sí, eso sí Voy a coger uno Hostia, la cargadores Hostia, la carátula de la radio está al revés Entre comillas la onda LW Y la emisora pone 102.45 Y la emisora pone 102.45 Está al revés, creo La textura Sí No creo que sí ¿De qué? La textura de la radio del coche pone LW frecuencia 102.45 Y lo pone al revés Claro, parece que sí No, pero está al revés Sí No tengo tanta... Es que el grano lo ve desde ahí, creo La emisora que tienes a tu derecha, junto a la palanca de... Sí, sí, pero no veo, lo veo de refilón Yo lo veo porque puedo girar la cabeza dentro del coche en diagonal así Sí, llevamos la cosa de alta así Joder, el coche nuevecito Es 1.659 kilómetros Está suavizando Bueno, ahora los coches vienen suavizados todos Le voy a hacer el rodaje Antes le decimos a los coches hacer el rodaje Antes se les hacía el rodaje Antes se les hacía el rodaje Ahora no sé si son 3.000 kilómetros o así No, yo creo que ahora no se hace el rodaje Ahora, ahora, eso sería bien El rodaje, es verdad Y los spinos también Joder, es muy bien Da pereza salir, eh Si tenemos que salir Ahí en el aeropuerto, ahí en el aeropuerto no se ve, no se ve nada Yo, bueno, yo veo un avión Ah, y un helicóptero también, ahí tú Vehículos acercándose Un sinóculo, no se entiende Uh, se están acercando, ya están entrando Sí, están entrando ¿Pero son aliados? ¿Pero son aliados? De cambio de asiento Porque vamos Va a quererse montar aquí muy Hay dos vehículos nuestros ya allí ¿Copio, hay alguno en el Vantac? Adelante, Mike Vale, no, la radio está de mierda No, eso no hay que tirar Para atrás Ahora, en cuanto llegue con vosotros Esta tiene muy poca La radio es esta Si menos de nada te quedas sin cobertura Hay que dar aviso por El que tenga radio la O sea, la siguiente, la 148 La 152 Un 148, no sé cuál es curso El editor, humo verde ¿Fuego? Sí, se ha llevado ahí dentro ¿Hay infantería por fuera? A ver, es aliado Hay infantería aliada entrando En la base En la puerta Este mismo es Pero ese humo verde No sé si es nuestro Vale, hay que ir por la izquierda De donde está el pizarro Pegado al muro En la izquierda, humo verde Visual Rápido Vamos No sé cómo sonarán Camón La jamón del vehículo La jamón del vehículo Camón Esta es la derecha La izquierda La izquierda, la izquierda El humo verde El humo verde en la afuera del recinto Camón Confirma que hemos bajado del pizarro Cambio Confirmado Tengo visual Estamos oyendo con el ese Uy No te acerques No te acerques al pizarro Paran el muro aquí a la derecha Arfonso 79 Dice Vale, abajo Vamos Abajo y nos regrupamos con el resto Me muevo, Carl Venga Arfonso 79 Dice Go, go, go Rápido Bueno, estamos moviendo hacia la izquierda Al campo Comi Estoy ¿Estamos? Sobrepasa, Alphonse Sobrepasa acá Vale, nos movemos Vamos hacia la derecha Cuando entremos al muro El equipo de bravo está allá por la izquierda Cuidado con eso Llega por los edificios Olvida el comproler Llega por los edificios Llega, Llega Algo 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 Dale, Trevor Dale Dale, vale Quiero Si seguís en el muro izquierdo hay una brecha Vale Vale, recupera el tren Eh, estás ahí, ¿no, Galán? Vale Estamos aquí Llegamos al almacén este de reparación Vamos allá Tengo posición aquí Estoy con el Tura y está atrás ¿Estoy contigo? ¿Estoy contigo? ¿Hala? Estamos en los cuatro Te cubro tú Tenemos una cara adelante Vale, vale Charly 2, aviso cuando lleguéis a los almacenes estos de hormigón grande y... Tengo tu unión, Charly 2 Sí, ya, 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 ya Estamos bien Adelante, Chiefer, que limpiador complejo Estoy presionando el Tura y el Tura y el Tura Por detrás ¿Estás viendo tu derecha? Por si te sale alguien ¿Se ha movido muy? Eh... no, no sé Oscar, salta, ¿dónde queda? Saltamos Por el bajo Vamos por aquí, ven Vamos, eh... Corremos ¿Por dónde muy? Vale Hay aliados al frente así ¿Mueve, mueve? Aquí Vale, avisa que te mueves y por dónde No... Por aquí, Oscar, pero si estamos en línea ahora mismo, no... Estamos en línea... avisa cuando te mueves, es básico Lo ha avisado Me he pensado cuando ya estabas aquí, ¿eh? No, me he dicho, nos movemos rápidamente Vale, ir cubriendo hacia adelante, dos conmigo No tiene combustible ¿No mueve? La veron cuarta, ¿eh? Seguí avanzando, centrando en el lado izquierdo, chate Bien Seguí a la siguiente, Oscar y Galán Vamos, Galán Abres tú primero, ¿vale? Abrao Venga Aquí hay munición Vale, aviado Vale Vale Próximos Nada, nada de eso, nada Continúa Continúa el siguiente, continúa el siguiente y termina de limpiar Ahí había caja de condición Continúa Galán No... Ahí son iguales de los almacenes Seguimos avanzando, aguantamos Continúa Galán Ahí hay... Ahí hay... Esperamos instrucciones ¿Hay... ¿Aquí o no hay? Yo lo que estoy pegado al muro de la altura ya de la oficina Ahí está La firma de cruz Vale Llegamos, continuamos con... ¿Nos reagrupamos con...? Vamos Llegamos Sí, adelante, sí Llegamos Con la firma de acaso Con la firma de acaso Y hay un alien En aquel lado, un tío muerto ¿Sobrepasamos línea de fuego, eh? ¿Copy? ¿Copy? Vamos, Craig Ah, ya ni que nos pasamos Tenemos puertas Os pas... Nos pasáis Copy, muerto Estamos a limpiar el... Llegamos a la chica Vámonos ¿Cabres? Charly 2, seguimos avanzando Vamos a ocupar, Charly 2, el muro de dos plantas, como ha dicho Encantado Vale Por detrás Da... A ver, Charly... Uno se va a quedar aquí fuera Da seguridad un poco al perímetro, por si acaso El relé... Yo tengo reunión Esto ya está... Charly 2, subimos al segundo piso Copy Nada, vamos al segundo piso Con pistazo Y a ver qué tal Sigue, sigue manteniendo esa esquina, Dayan Ahí está Sigue manteniendo esa posición, mientras no te manden cambiar O si viniese alguien, que está el artillero ahí Y el vehículo Tenemos delante... Amigos también Vale, vale A ver qué hicimos hoy Máquina serie... La zona... ¿Pueden, Quirón? Mantener el segundo piso del edificio en el que nos encontramos Te dan Si, a ver... Si, si Como... No, no... No, no, no... 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 Esto... Se ve muy bonito cuando despegamos en el avión le meten cuatro pepinazos y caemos en la ciudad roja algo tiene que pasarlo pero no nos vamos ya yo no tengo mira para entrar despejando en casas no sé si ésta se le puede quitar no sé si tengo si tengo que tienes una la la mochila pistola no arfonso 79 dice tn's dose positions esta no hay etis esta no esta es fija hay epas aquí el tipo de primera auxilia ya ponernos estoy cachando oscar sabes que esta metralladora 556 vale pues las balas le traen a que llevo en 7.62 dice ok tienen como un puntito rojo que se ve un punto rojo arriba pero esta no esta no esta aun te le ve la estoy dando ¿que reinicias que todo no? ¿Te va bien ahora? Saltan algunos avisos al lado primero No, pero de rendimiento me refiero Ah, de rendimiento, sí En mi línea, 25 Bueno, sí, pero mejor de lo que digo últimamente Sí He metido otra RAM Tengo 12 giras De ver que una RAM me está dando problemas O es la alimentación del ordenador Me sale algunas veces Se me salta Por eso de De azules Otra vez Si sea la fuente de alimentación Porque Ahora que está esto tranquilo, sí 40 No sé, vamos a ver Yo voy a 18 Tú vas a 18 Sí Ya voy a 18-19 He quitado algunas cosillas Lo tengo en 1080 Pero le he quitado algunas cosillas Le he bajado algunas cosillas Le he bajado algunas cosillas Voy a suponer lo de Lo de la Ver la gráfica esta De la temperatura Y todo eso Para darle algo Creo que Creo que puedo hacerlo ahora Como era Con chelera Creo No quiero una base Que no pueda entrar Me queda minimizado eso Y la liemos Y también te pega la gráfica Así mucho Mucho consumo De poco a mucho Así a tirones En el arma Sí Sube, baja Sube, baja Porque no está bien optimizado Vale, vale En otros juegos No se mantiene arriba Pero en el arma No sube, baja Sube, baja Está ¿Y cuánto te consume El máximo? Así que ahí has visto Charlie 2 Seguía arriba En el edificio ¿No? Afirma Ah, el porcentaje 100% Y baja 100% Y baja Y así Sí, sí, sí Vale Charlie 1 Sí Tiro y traero El band tag aquí ¿Vamos todos? ¿Los tres? ¿Todos? Los tres Los vosotros tres Venga Vamos allá Abre Vamos Os cierro Charlie Estoy bajando Anda Cuidado No, 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 no Nosotros somos Oscar Oscar ¿Qué te pides? ¿Copiloto o artillero? Copiloto Claro Cuidado al salir Venga Tira Tira Estaba viendo Estaba viendo Estaba viendo el tanque Aquí está carburizado Nos movemos Oscar El suelo muy blanco Parece que hay Carcha Que está amaneciendo Y se encarcha Todo No, son piedras ¿No? ¿Está adentro? Hostia Espera, espera 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 Me metió por defecto Ahí está Espérate Si Lanzillero Vale ¿Está adentro? A ver si va a ir por aquí algún loco Tienes cuidado No atropella a la gente Que están corriendo por ahí Sigue Espera Espera Que estemos ahí Tito dentro Buenas ¿Puede ya? Estamos montados Y en movimiento Cambiamos Da igual Da igual ¿Dónde? Sigue la carretera Sele hacia afuera Y nos ponemos como antes De coche No tiene combustible El avión Pero aquí no Salimos carretera Izquierda Dij una vuelta Izquierda 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 Esta salida Con la puerta Y luego la derecha En la carretera ¿Veo el combo? Lo veo Lo veo Vale, briefing Vamos a llegar al punto parada Delante del puente Cruza Cruza Bravo Con su vehículo Nosotros detrás A pie Y tomamos los puntos bravos Y Charly Respectivamente Y una vez Están esos puntos tomados Cruzan las pizarras Oscar Si quieres Ponte la antena La radio delante Por si acaso Oscar Es que se ponga atrás Que el cristal Creo que es menos antibalas Que Me pongo atrás Espera Lo bajamos Cambio Ahí está Estoy Están los dos pizarras Allí Los coches Charly Listo Para Prender marcha Lo que no veo Bravo Están a la derecha Tenemos una A la derecha Y el Hay dos A la derecha El RG Así Tenemos dos RGs A la derecha Bravo Pero ese Que ha dicho Ha sido el pizarro No Bravo Perdón Tenemos dos pizarro A la derecha Bueno, ya está en delante Ahí está Y el RG A la izquierda Chale 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 Vamos a ir Al punto Bravo Vale Vamos a girar Hacia la derecha Aquí Vamos a ir A la curva Sí Ah Hay otro Aeropuerto Entonces El avión Estará En el otro Aeropuerto Seguramente No, el avión El avión Está aquí En este aeropuerto Lo que no hay No hay combustible ¿Y qué le vamos a hacer? Poder combustible En el otro Aeropuerto No, cogemos Y nos vamos Estamos los coches Y nos largamos Y nos vamos a apañar Con los coches Claro Tampoco pasa nada Para, para, para Para, izquierda Aquí ya Esta es la carretera Bloqueada Un helicóptero derribado Vale No agarra el trabajo De derribarlo Otra vez Está muy tranquilo ¿No? Todos los tanques Son anfibios Por lo menos una vez Que pasa Sonido No, está diciendo No tiene radio ya Está preguntando Pizarra 2 Si puede Un crash El río Vale Ahora No 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 Me ha preguntado algo Que no Aprovechando Que estamos Aquí Para Nos Venga Vamos a ver ¿Cómo vamos a hacer Néstor? Le están tirando Con cosas gordas A la infantería No oigo No oigo Nada más Está petareando Por ahí El cañón Del petardo Del agua No me entero De nada Y de hecho Yo tampoco He hecho La trazadora A rebotar Pero no veo Que están Que están Disparando Pero a mí No están hablando De que están disparando Han perdido radio Vale Está Quizá Lo retirándole algo No oigo La radio Espérate ¿Qué está pasando aquí? Ya en el No pasa Lo tenemos enfrente Infantería enemiga ¿Rumbo? Abro fuego ¿Rumbo? No seguro Rumbo 86 Juan el Quizarro No puedo abrir fuego ¿Cuál es seguro? F Vale Ya está volando de infantería Está volando de infantería Vale Abatido ¿Vamos? Vamos a ver No 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 Aún no lo han atropellado, han salido volando. Un rodito de volar, pero ¿lliva de verde también o...? No, van como civiles con gorra y así. Casual. No, van como civiles con gorra y así. No, van como civiles con gorra y así. A este ritmo nos quedamos. Ya gasta cuatro cartuchos. Vale, entiendo que Pizarro 2 se queda en el lado oeste y Pizarro 1 en el lado oeste, ¿no? No, no. No, no. No, 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 no. Alfonso, escribe algo con el chat ahí para que salga a la voz de Igo para cubrir esta hoja. No, no, no. Un poco en la lluvia 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 No sé si estará Bravo intentando meterse detrás de ese pizarro o qué Vale, no veo a Bravo, síguelo Un poco en la lluvia 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 No no lo sé No puedo jugar, no puedo jugar, no puedo jugar. No, 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 no. No, 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 no.